CRECIMIENTO PERSONAL CRECIMIENTO PERSONAL A LA PSICOLOGÍA DE VENTA ESTE TIPO DE COSAS Y YO EMPECÉ EN EL MUNDO DEL MARKETING YO ME MONTÉ MI PROPIO NEGOCIO DIGITAL PORQUE QUERÍA GANAR DINERO PORQUE QUERÍA FORRARME PORQUE QUERÍA TRABAJAR POCO PORQUE QUERÍA VIAJAR MUCHO A VER, ALGUNOS DE ESOS OBJETIVOS NO HAN DESAPARECIDO PERO ME HE DADO CUENTA DE QUÉ ES LO QUE SE ESCONDE DETRÁS DE ESOS OBJETIVOS DE POR QUÉ QUIERO HACER ESTO Y YO ME HE DADO CUENTA ME HA COSTADO MUCHO SUPORO QUE LLEGO LLEGO A UNA EDAD EN LA QUE ME EMPIEZO A PLANTEAR UN MONTÓN DE COSAS Y ME HE DADO CUENTA DE QUE UN NEGOCIO DIGITAL VA A LLEGAR TODO LO LEJOS QUE LE PERMITA EL DESARROLLO PERSONAL DEL DUEÑO DE ESE NEGOCIO DICHO DE OTRA FORMA TU NEGOCIO LLEGARÁ TODO LO LEJOS QUE TU LLEGUES CON TU DESARROLLO PERSONAL Y ESTO LO DICE UN AMIGO MÍO QUE ADAMÁS LO DIJO EN UNA CHARLA Y ES QUE NO CREO QUE EXISTA EL DESARROLLO PERSONAL SIN EL PROFESIONAL Y NO CREO QUE EXISTA EL DESARROLLO PERSONAL SIN EL PERSONAL CUANDO HABLAMOS DE DESARROLLO PERSONAL YO ESTOY HABLANDO DE ALGO QUE PARA MÍ ES RELATIVAMENTE NUEVO AUNQUE SIEMPRE HE ESTADO AHÍ EL POR QUÉ HAGO ESTO EL POR QUÉ ME MOTIVA ESTO POR QUÉ HAY TAREAS POR QUÉ HAY PROYECTOS QUE HACEN QUE PEGUE UN SALTO DE LA CAMA Y POR QUÉ HAY OTROS QUE APARENTEMENTE SON IGUAL DE IMPORTANTES O IGUAL DE INTERESANTES QUE HACEN QUE NO ME APETEZCA NUNCA PONERME A HACERLO QUE HACEN QUE LOS VAYA APLAZANDO EN EL TIEMPO Etcétera, etcétera Al fin y al cabo YO CREO QUE EL VIAJE DEL DESARROLLO PERSONAL ES UN VIAJE DE AUTOCONOCIMIENTO ES UN VIAJE DE SABER QUÉ TE MOTIVA POR QUÉ HACES ESTO Y POR QUÉ DE ECHO DURANTE EL CONFINAMIENTO ME ACUERDO QUE ME COMPRÉ ESTE LIBRO EL DE ENCUENTRA TU POR QUÉ MUCHA GENTE ME PREGUNTaba PERO TÚ POR QUÉ TE DEDICAS A ESTO PEPE Y ME DABA VERGUENZA DECIR NO PORQUE QUIERO GANAR DINERO ENTONCES YO PENSABA PERO TENGO QUE TENER UN POR QUÉ TENGO QUE TENER UN POR QUÉ QUE QUIERA CAMBIAR EL MUNDO QUE QUIERO HACER ESTO QUE QUIERO HACER LO OTRO YO CREO QUE NO SE TRATA TANTO DE TENERLO SINO DE DESCUBRIRLO PORQUE TODOS TENEMOS UN POR QUÉ PORQUE ESTO SI QUE TE LO DIGO DE VERDAD LLEGA UN MOMENTO EN EL QUE EL SUPERAR LA BARRERA ECONÓMICA ESE OBJETIVO QUE TE PONÍAS AL PRINCIPIO DE QUIERO GANAR TANTO AL MES QUIERO TENER TANTO ESTA LIBERTAD ESTAS HORAS TAL 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 CUANDO LO HAS CONSEGUIDO TE DAS CUENTA DE QUE LAS MOCHILAS QUE LLEVAS A CUESTAS LAS SIGUES LLEVANDO YO HE PODIDO HE TENIDO LA OPORTUNIDAD DE TRABAJAR MIENTRAS VIAJO POR EL MUNDO VIAJO POR EL MUNDO VIAJO POR EL MUNDO TAMPOCO ES QUE HAYA ESTADO YO MUCHO TEMPO PERO BUENO HE PODIDO DISFRUTAR DE ESA LIBERTAD DE VIAJAR A UN SITIO MARAVILLOSO DE DEDICARME A LO QUE A MI ME GUSTaba MIENTRAS SEGUIA TRABAJANDO SEGUIA GANANDO DINERO ETC ETC Y LO QUE ME DI CUENTA ES QUE MIS PREOCUPACIONES MIS QUEBRADEROS DE CABEZA SEGUIAN AHÍ ME SIGUIERON A TODAS PARTS ENTONCES AHÍ ES DONDE ENTRA EL DESARROLLO PERSONAL COMO DECÍA PARA AUTOCONOCIMIENTO Y PARA SABER QUÉ ES LO QUE HAY DETRÁS DE TODAS ESTAS COSAS QUE HACEMOS PORQUE HACEMOS LO QUE HACEMOS PORQUE ALGUNAS COSAS NOS MOTIVAN Y POR OTRAS NO Y AHÍ ES DONDE ESTÁ EL DESARROLLO PERSONAL ENTONCES LO QUE YO QUIERO CON ESTE VIDEO ES ANIMARTE A DESCUBRIR PARTE DE ESE DESARROLLO PERSONAL PORQUE REALMENTE MERECE LA PENA PORQUE YO NO TE VOY A DECIR MIRRA CAMBIARÍA TODO LO QUE HE HECHO CAMBIARÍA TODO LO QUE TENGO POR TENER UN DESARROLLO PERSONAL FANTÁSTICO TAPOCO ME VOY A PONER SOYO HAY MUCHAS COSAS CON LAS QUE NO CONECTO DE ECHO SI MIRAS EN MI CANAL DE YOUTUBE VAS A ENCONTRAR UN VIDEO DE QUE YO FUI A UN MACRO EVENTO DE TONY ROBINS EN EL QUE NOS INTENTABAN CAMBIAR LA VIDA Y YO COMO EL TEFLON ME QUEDÉ UN POQUITO IGUAL Y NO PASA NADA SI QUE TUVE ALGÚN DESCUBRIMENTO ALGUNA MOTIVACIÓN INTERNA Y ME GUSTO MUCHO EL EVENTO PERO HAY COSAS CON LAS QUE NO CONECTÉ Y ESO NO TIENE QUE VER CON QUE TENGA UN DESARROLLO PERSONAL MÁS AVANZADO O MENOS AVANZADO TENGA MÁS CONOCIMIENTO SOBRE MÍ MISMO DESCUBRÍ COSAS SOBRE MÍ MISMO PERO ME DI CUENTA DE QUE HAY COSAS CON LAS QUE NO CONECTO ENTONCES YO TE INVITO A QUE HAGAS ESE ESFUERZO A QUE INTENTES DESCUBRIR TU POR QUÉ A QUE INTENTES DESCUBRIR QUÉ ES LO QUE TE MOTIVA Y A QUE INTENTES TAMBIÉN DESCUBRIR HACIA DÓNDE QUIERES IR EN EL MOMENTO EN EL QUE EMPIEZAS A AVERIGUAR ESTAS COSAS EMPIEZAS A CONOCER ESTAS COSAS LA CLARIDAD QUE LLEGA ESO ES BRUTAL Y ESO ES ALGO QUE DE VERDAD MERECE LA PENA MERECE LA PENA TENER Y MERECE LA PENA COMPROBAR COSAS QUE HE PROBADO YO ALGO TAN SENCILLO COMO LEER LEER MUCHO HE LEído MUCHOS LIBROS Y SIGO LEYENDO TODOS LOS LIBROS QUE PUEDO LA VERDAD ES QUE CUANDO HEMOS ESTADO EN CONFINAMIENTO ESTE TIPO DE COSAS HE TENIDO MÁS TIEMPO PARA LEER Y HE METIDO EL TURBO CON LA LECTURA PERO SIEMPRE INTENTO ENCONTRAR UN WUECO PARA LECTURA Y SIEMPRE EXTRAIGO ALGO BUENO EN CUANTO A MI Y EN CUANTO A MI NEGOCIO DESDE LA LECTURA DESDE CIERTO TIPO DE LIBROS QUE TAMBIÉN RECOMIENDO MI CANAL DE YOUTUBE QUE TU PUEDES VER, ETC, ETC LUEGO EL TEMA DE MEDITAR LA MEDITACIÓN YO NO SOY NADA DE TODAS ESTAS MOVIDAS HOLÍSTICAS, DE PIEDRAS ENERGÉTICAS DE LAS ESTRELLAS Y LA NUMEROLOGÍA Y TODAS ESTAS COSAS POR NO DECIR OTRA COSA NO, 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 NO PARA MÍ ESAS COSAS NO PERO POR EJEMPLO LA MEDITACIÓN YO QUE LLEVO LA VIDA QUE LLEVO YO TENGO, A VECES MI CABEZA ES UN ATASCO DE COCHES CON CLACSON, CON HUMO CON GENTE GRITANDO Y TENGO MUCHAS COSAS A LA VEZ IDEAS BUENAS, IDEAS MALAS PENSAMIENTOS, RECUERDOS TODO SE ME JUNTA LA MEDITACIÓN ESTÁ DEMOSTRADO QUE AYUDA A MEJORAR ESAS CONEXIONES INTERNEURONALES Y QUE, YA ESTO YA LO PUEDO EXTENDER A MUCHAS COSAS PERO QUE TODO EL MUNDO QUE SE DEDICA A ESTO Y QUE TRIUNFA Y QUE TAL, TAL, TAL PRACTICA LA MEDITACIÓN YO LA HE PRACTICADO SIEMPRE GUIADA SIEMPRE MINDFULNESS SIEMPRE INTENTANDO VIVIR EN EL PRESENTE EL LUGAR MÁS DESHABITADO DE LA TIERRA Y HE EXPERIMENTADO CIERTOS BENEFICIOS VOY A DECIRLO ASÍ LA PRIMERA REGLA DE LA MEDITACIÓN ES NO HABLES DE ELLO SIMPLEMENTE PRACTÍCALO Y YA ESTÁ NO LO RECOMIENDES, NO LO CRITIQUES NO INTENTES DAR CLASE ENTONCES ME VOY A MANTENER UN RESPETUOSO MARGEN PERO SÍ QUE VOY A DECIR QUE HAY PARTS QUE A MÍ SÍ QUE ME INTERESAN LA ALIMENTACIÓN PARA MÍ ES FUNDAMENTAL EL TEMA DE VIGILAR BIEN LA ALIMENTACIÓN VIGILAR QUÉ ES LO QUE COMES POR QUÉ LO COMES POR QUÉ TE APERTECE COMER UNA COSA POR QUÉ TE APERTECE COMER UNA COSA POR QUÉ TE APERTECE COMER UNA COSA COMER CON CONCIENCIA CONCIENCIA, CONCIENCIA, CON CONCIENCIA CON LAS DOS COSAS INTENTAR ELIMINAR LA PRESENCIA ANIMAL DE LA DIETA NO TE DIGO QUE TE PASES AL VEGANISMO NO TE DIGO QUE TAL SIMPLEMENTE INTENTAR CONTROLAR UN POCO ESA FUENTE DE PROTEÍNA Y ABRIRTE A OTRAS COSAS TODOS ESTOS SON COSAS QUE PUEDEN PARECER MODAS PUEDEN PARECER TONTERÍAS PUEDEN PARECER NINIEDADES PERO SON COSAS QUE AL FINAL VAN CONSTRUYENDO UNA PERCEPCIÓN DE TI MISMO QUE TE AYUDA A MEJORAR ESE DESARROLLO PERSONAL Y TODO LO QUE HAGAS POR MEJORAR ESE DESARROLLO PERSONAL ES ALGO QUE MERECE LA PENA EXPERIMENTAR Y MERECE LA PENA COMPARTIR YA TE DIGO, YO NO HAGO MUCHAS COSAS PRATICO DEPORTE A DIARIO CUIDO MUCHO LA ALIMENTACIÓN MEDITO SIEMPRE QUE PUEDO Y LEO TODO LO QUE PUEDO PARA MÍ ESTAS SON CUATRO COSAS QUE ME AYUDAN MUCHÍSIMO A MEJORAR MI DESARROLLO PERSONAL Y QUE LO NOTO EN MI NEGOCIO Y ESTO ES TOTALMENTE CIERTO AL PRINCIPIO ME OFUSCABAN EN VENDER, EN CONSEGUIR CLIENTES Y AHORA ESTOY MÁS CENTRADO EN ESTO RESULTADOS LLEGAN MULTIPLICADOS ENTONCES LO QUE ME GUSTARÍA ES YA QUE HAS VISTO ESTE VIDEO YA QUE ME HABERTO AQUÍ UN POQUITO CONTIGO NO TENGO NINGÚN GUIÓN ME HE PUSTO A HABLAR SIN MÁS ME GUSTARÍA QUE ME DEJASES UN COMENTARIO AQUÍ ABajo DEBAJO DE ESTE VIDEO Y ME DIJESES QUE ES PARA TI EL DESARROLLO PERSONAL Y COMO LO PRACTICAS COMO MEJORAS ESE DESARROLLO PERSONAL O A LO MEJOR NO TE INTERESA EN ABSOLUTO ME INTERESA MUCHO DE VERDAD ME GUSTARÍA QUE ME LO DIJESES QUE ME LO COMPARTIESES PARA YO TAMBIÉN PODER APRENDER DE TI SEGURO QUE HAY UN MONTÓN DE COSAS A LO MEJOR TÚ SI QUE CONECTAS CON ESTAS ENERGÍAS CRÍSTICAS DE LA LUNA YO NO PERO A LO MEJOR YO ESTOY EQUIVOCADO Y TÚ NO VALE PUEDEN PASAR MUCHAS COSAS DE VERDAD DEJAME UN COMENTARIO QUE ES PARA TI EL DESARROLLO PERSONAL Y COMO LO PRACTICAS COMO LO MEJORAS QUE QUÉ IMPORTANCIA TIENE EN TU VIDA DE CUERDO ME ENCANTARÁ LEERTE Y BUENO ACUERDATE SOY PEPE ROMERA TÚ NO AFORTUNADAMENTE PARA TI Y SEGUIMOS EN CONTACTO CHAO